¡Suscarando! ¡Que cantan siempre enamorados! ¡Los sueños son la pintosa! ¡Y se me muestra se cumplió! ¡De mí es mucho, 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 mucho! ¡De ocho años de pasión! ¡Tú y yo! ¡Pentó un millón corazón! ¡Pentó un millón! ¡Pentó un millón corazón! ¡Pentó un millón! ¡Pentó un millón corazón! ¡Que no te manda arrepentir! ¡Tenía un mundo de amor! ¡Tanía un millón corazón! ¡Tanía un millón corazón! ¡Que no pierda la cabeza! ¡De ver también como mil deslizas! ¡Para que sepas como algo! ¡Que solamente como yo y mi la peor! ¡Pentó un millón corazón! ¡Pentó un millón! ¡Pentó un millón corazón! ¡Pentó un millón! ¡Pentó un millón corazón! ¡Pentón un millón morrile! ¡Ven, ven, ven! Ahora va a tener mi corazón y que le quites el frío Conmigo el corazón Oye, es contigo Conmigo A veces se me pide 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 No para mí, no para mí, no para mí No para mí, no para mí, no para mí No para mí, no para mí No hay mucha ternura, no hay más que un kilo de su vida Tú sabes que yo soy tu reino, tú sabes que yo soy tu reino Ya estoy aquí ahora, no te voy a dejar ¡Suscríbete al canal!